Advertencia, algunas imágenes que verás a continuación tal vez te resulten fuertes. Se recomienda discreción. Cuando se den la oportunidad y cuando están abiertos a probar esas cosas que obviamente son locales, que se consumen, que no son nada como un show como tal, vale la pena. Camaradas míos, semen bienvenidos a un video más de La Garnacha. ¡Qué apapacha! ¿Cómo no? En esta aventura por Corea del Sur creo que iba a ser indispensable probar comida extraña. Extraña para nosotros en nuestro lado del mundo, pero aún así muy impresiva. Algo que podrías ver y decir, ¡ah caray! Esto sí, no espero comerlo nunca en mi vida. Pero por eso estamos en este video dispuestos a comer para su entretenimiento y también para calmarse las ansias. Así que agarren un poquito de comida, lo que ustedes quieran, porque se viene lo bueno, lo pesado y lo más extraño. ¡Vamos a comer! Vamos a probar cosas fuera de lo común para nuestro paradar occidental, pero que yo veo que por acá se consumen bastante, no solo en zonas turísticas, sino en zonas locales y son una delicates como tal. Este primero está interesante y creo yo que, bueno, los tres o cuatro que grabemos van a impactar. Así que de una vez, porque se viene bueno. Llegó el aperitivo, el plato fuerte y la sopa también. Vamos a comer carne cruda con huevo. La versión coreana de la carne tártara, preparada con cortes como la pulpa, falda o algún otro con poca grasa, para que el marinado de ajo y salsa de soya penetre bien y contraste con todas las texturas que este plato ofrece. En el estricto significado de la palabra yukje significa carne cruda y aquí literal es esto, solo tiene la carne, tiene un poco de semillas de sésamo y hasta arriba para coronar una yema de huevo también cruda, como no. En la parte de abajo tenemos un poco de pera que es la pera coreana, muy muy rica y también se acopa muy perfecto con el sabor de la carne cruda. Yo soy fanático de este tipo de carne, que es de las que se puede comer, porque acá a pesar de que les guste la cultura de la carne cruda, no consumen la carne cruda ni de cerdo ni de pollo, como en Japón, que sí conozco lugares que sí lo consumen. Y aquí lo bueno es empezar a revolver para que se vea de esta manera. Y ahora sí, machi keshi seo, provechito. Qué honor estar probando aquí esto enfrente de ustedes en el canal, ahora sí. Es un lujo estar comiendo esto, se consigue bastante fácil eso sí, porque son amantes del yukje, de la carne marinada, de la carne tártara coreana, pero el sabor como tal de la carne está como muy bien balanceado entre el huevo, la yema que aporta como esta grasita, la pera coreana. A mí me encanta y creo que no le hace falta nada, pero si ustedes son como que se les antoja a lo mejor marinarla un poquito con algo, yo creo que con aceite de sésamo, un poquito de sal y pimienta, remojamos, revolvemos bien y ahí quedó papá. Qué locura de sabor. Yo sé que va a sonar extraño porque literal eso no tiene absolutamente nada. También entendamos que en Corea del Sur comer carne de res es casi casi un lujo, por eso ese tipo de alimentos lo consumen en lugares como más establecidos, que son más caros, no se puede encontrar tanto en la calle y se pueden dar cuenta la carne es súper magra, por eso no se ven como el marmoleado que conocemos cuando hacemos un corte en una parrilla o a las brasas. Y qué mejor si estamos comiendo carne cruda de res que acompañarlo con una sopita de carne de res gogikuk, que básicamente es agüita con carne, unas cuantas especias, alecita y de aquí para adentro. El acompañamiento perfecto para esto. Esta es la pera coreana, les vamos a estar poniendo una imagen por aquí al lado para que vean la diferencia de tamaños y también la textura. Cuando uno la muerde sigue dulce, pero la textura es como la de una manzana, es grande, son como el doble o el triple de tamaño visto por acá. Un tanto cara también porque es bien sabido que la fruta es un lujo también estarla consumiendo por acá y por eso va acompañada perfecta con el yukke con la carne coreana. No hombre, ahora sí, subimos el estándar, ¿eh? Sé que nos gusta garnachar, pero creo que esto era indispensable mostrárselos. Qué lástima que aquí el señor X no lo quiere probar, otra vez va a empezar de ¡Ay no, yo no quiero probar eso! Pero miren, aquí no importa, más para mí, mejor. Porque ese sí está delicioso. Aceite, semillas de sésamo, un cuchillo muy afilado y en efecto, pulpo fresco, muy fresco. Ese es el sandakchí, un platillo botanero que en ocasiones y para los más aventureros ni es necesario que sea cortado. Así como lo vieron, es bastante gráfico, no les voy a mentir. Cuando yo lo vi por primera vez dije, Dios mío, que estoy a punto de comer porque aparte las personas aquí no les importa y agarran sus patitas, los tentáculos del pulpo. Pum, 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 uno, dos, tres. Y a pesar de que pareciera que está vivo, pues realmente ya no está. Técnicamente son los nervios de los tentáculos que siguen moviéndose. Y como pueden ver, la preparación es mega sencilla, muy parecida a lo que ya comimos. Pero el otro era carne de res cruda y esto es el pulpo crudo. Y pues así se ve. Y como pueden notar, todavía se sigue pegando las ventosas al plato. Este es como tal el sabor del pulpo con un poco de aceite de sésamo, las cebollitas para coronar y de aquí para adentro. Chequen nada más esta cosa. Esta es la primera vez en el canal o por lo menos es lo que recuerdo que estoy masticando tanto y tanto y tanto, pero tiene un porqué. Como pueden ver, las ventosas se siguen moviendo, los tentáculos se siguen moviendo. Entonces puede ser peligroso si uno no lo mastica como tal. Entonces para evitar cualquier emergencia, cualquier mal paso, mastiquen, mastiquen, mastiquen y de ahí ya se lo pasan. Igual y no les resulta muy apetecible como tal, porque miren, ya pasaron unos cuantos minutos y esto se sigue moviendo. Tal vez no es de las cosas favoritas que van a comer aquí en Corea del Sur, pero está bueno y los locales, vaya que lo consumen. Miren, aquí la gente se acerca, turistas y aparte nacionales diciendo... Me está preguntando que si quiere comer un poco. No lo entienden. ¿Quieres probar? Como comer. Kazajstán. Oh, de Kazajstán. Kazajstán. Ok, ok, cool. Miren, de Kazajstán, todo el camino para recorrer las calles de Seúl. Este carnazis le está dando miedo. Es sin miedo porque si no, no le sabe. Ustedes no lo piensen, miren así, agárrenlo. Let's go. No, no, no. ¿Es bueno? Mmm. Se ve que no le encantó, pero a nosotros sí, entonces vamos a seguir comiendo. Ya pasaron unos cuantos minutos, bueno, unos cuantos, unos 15, 20. Seguimos acá comiéndolo. Se sigue moviendo un poquito, pero lo que pueden hacer, ponerle un poquito de gochujang, que es la salsa que tenemos por acá, que ya hemos visto mucho en los videos. Y esto le va a dar todavía un sabor más coreano. Hasta se antoja más, así rojo, intenso. Y aparte dicen que es lo bueno. Que justo como es picante, agrega ese toque, que a mí me encanta cualquier comida. Entonces, tráiganme el pulpo o tráiganme la carne. Y si es picante, todavía mejor. Dirán lo que dirán las personas, pero vaya que aparte de interesante, está bien rico esta cosa. La verdad es que creo que no es para todos, pero cuando se den la oportunidad y cuando están abiertos a probar esas cosas que obviamente son locales, que se consumen, que no son nada como un show como tal, vale la pena. La pura proteína. Vaya que vamos a quedar bien llenos hoy, así que vamos al otro lugar. Si estamos hablando de comida extrema, de comida poco usual, por lo menos para nuestro paladar, yo creo que encontremos algo que es único por acá, así que vamos a probarlo también. Hola, son un chingo. Gusano de seda o mejor conocido como bondegui en esta parte del mundo. Yo como mexicano, pues estoy bastante acostumbrado a comer insectos como los chapulines, como los gusanos de maguey, la hormiga chicatana, pero este nunca lo había probado, ni siquiera sabía que se comía antes de yo pisar Corea del Sur. Y la verdad es que en apariencia sí luce un tanto raro, pero podría asemejarlo como unas nueces, como unas almendras. Tienen hasta la forma como de almendras. Aquí nos dieron una cantidad enorme. Tienen que estar bien buzos porque todo esto son 5 mil, que son como 70 pesos aproximadamente. Es muchísimo, vamos a tener para botanear todo el día o hasta unos dos o tres más. Pero bueno, vamos a agarrarle una pieza para que se note. De hecho, por aquí se ve un poquito de la boca, todo el cuerpo. Vamos a ver qué tal sabe. Ay, este sí sabe bien extraño, amigos. Nunca lo había probado, lo había visto muchas veces por las calles. Es bastante usual que lo veas como les estaba diciendo en un vasito. No es un sabor malo, pero es un sabor como... No encuentro la palabra, güey. Sabe bien extraño. No lo estoy disfrutando para nada. Y eso que tengo muchísimo, no sé si me lo voy a comer todo. Y se hace básicamente al vapor. Por eso todo el sabor es el que viene del interior. Que de hecho aquí, si se los muestro por en medio, tiene como una apariencia nota satisfactoria. Un poco verde, un poco blanca. Ahí está todo el sabor. Y creo que podría asimilarlo con una almendra, con un cacahuate. Un sabor un poco menos potente, pero bastante interesante. Aplica perfecto como para el video. La textura sí no soy fan. Me gustaría que fuera como un poco más... Como si fuera un chapulín, como algo de ese estilo. Pero miren, ya si me lo ponen así como con una cervecita o algo, yo le entro perfecto. Así que tratemos de avanzarle un poquito a la bolsa gigante que tenemos. Porque todavía comida de ese estilo, nos quedan unas cuantas. Ya probamos de todo un poco. Fíjense que las dos primeras cosas estaban crudas. La que encontramos en la calle estaba medio cruda. Pero esta última va bien cocida. Así que vamos a echarnos una anguila. Una especie de gusano carroñero que no tiene columna vertebral. Y se sirve más que fresco. Sin piel y directo a la brasa. Aunque se siga moviendo, papá. Aquí tenemos el último platillo extremo que vamos a probar. Esta es una anguila de agua dulce. Y digamos que el sabor como tal no tiene mucho de extremo. Pero cómo se prepara, la verdad es que es muy, muy impresivo. Pero esto, de hecho, es como la parte ligera. Porque hay otros lugares en donde te ponen la anguila totalmente así cortada, despellejada al momento. Y todo se empieza a mover. Es más, espero que el peluche del futuro vaya a comer esto donde sí lo ponen así. Porque es un estilo muy del sur. Y se los enseña. Peluche del futuro por acá. Estoy con mi amigo Tejion. Hola. Hola. Y ahora sí venimos a probar la anguila. Vamos a ver cómo se ve. Todo pasa tan rápido que es hasta un poco difícil digerirlo todo. Porque llegan, lo ponen, todo se empieza a mover. Está muy gráfico, no se los voy a mentir. Pero la verdad es que está muy delicioso. Ahora sí, voy a comer y regresamos con peluche del pasado. Por favor, hazte cargo de esto. Bastante impresivo cómo se ve. La verdad es que es una cosa muy, muy loca. Pero el sabor, vamos a hablar de esto. Básicamente es como si probáramos un pez. Tiene como un sabor de pescado, como de tilapia. Una carne blanca como tal. Es bastante rica. Ya la he probado en otras ocasiones. De hecho, en México, no como tal esta especie. Pero he probado la anguila y me sabe increíble. Acá lo que podemos hacer, poner nuestra hoja de perilla, que ya la hemos visto en otros videos. Un poco de salsa, un poco de ajo. Hacer taquito, kimchi. Y vámonos. Evidentemente, la carne de la anguila como tal es muy saborosa, es jugosa, muy prominente. Y si eso le agregamos el perfume de la perilla, que este, donde sea, levanta cualquier cosa. Uf. Miren que, de lo que hemos comido, este yo creo que podría decir es el que más se combina mejor con todo lo demás. Porque los otros era como el sabor solo de la carne, del animal como tal. Pero este si lo combinas con la salsa, con la perilla, con el kimchi, se hace como una armonía bastante chida. Que tiene como esta esencia de carnita asada coreana. Bien les había dicho que esto se consigue mucho al sur del país. En la parte de Busan, de esta región, como ya en el mero tope del país. Y creo que por algo se consume tanto. De, de, de. Me está diciendo la señora que hay que dorarlas un poquito más para que tengan esta costra. Miren, las está poniendo justo al centro donde nos dijo pul. Que pul es fuego. Para que se haga más costrita como chicharrón y queda todavía mejor. Miren, no sé cuál sea la mejor técnica. Si, eh, que estén suavecitas o con mucho costrita, con mucho charrón. Pero así están buenas. Yo me declaro un fanático de lo primero. De la carne cruda, de la carne tártara. Pero este me está volando la cabeza en el buen sentido de la palabra. Algo que no me había tocado ver. Y me causó impresión porque justo es la primera vez que me toca. Es que cuando se está cocinando, va sacando como estos filamentos. Que quiero pensar que es el intestino del animal. Como los músculos se contraen, se quiere salir. Me causó bastante impresión. Pero pues miren, no hago caso a lo que sea. Solo voy a comer. Creo que este video se trata de sí mostrarles una diferencia cultural grande. Que existe entre Corea del Sur y seguramente los países latinoamericanos. Y los países de Occidente. Pero esto no significa que esta comida sea mala. Que esta comida sea extrema. Tal vez a nosotros nos parece extrema. Pero seguramente para ellos, nosotros comer arroz con leche es extremo. Porque el arroz para ellos es muy distinto la percepción. Entonces, solo queríamos mostrarles algo que fuera algo extraño. Hablando de nuestra vida diaria, pero definitivamente es algo que es muy rico. Que tenemos que apreciar y que les estamos mostrando de la forma más correcta. Y más respetuosa, por lo menos. Eso estoy esperando. Y creo que les hago una invitación enorme a probar cualquiera de estas cosas. Porque vaya que me voy muy contento. Tal vez el gusano de seda sí me quedó de ver un poquito. Pero de que está interesante. Está interesante. Qué bonita aventura. Nunca me hubiera imaginado poder decir, vamos a comer en Corea del Sur. Vamos a mostrarles qué comer en Corea del Sur. Y me alegra muchísimo el corazón poder mostrarles lo que yo comí cuando era un estudiante por acá. Y ahora con un poco más de conocimiento decirles que definitivamente tienen que venir a comer aquí. Porque se come de maravilla. Hay mucho que probar. Se lo van a pasar increíble. Y aparte de todo, la gente es súper mega amable. Espero que nos ayuden con muchos me gusta. Los comentarios están abiertos. Mis redes sociales para recomendaciones. Vengan por favor, que siempre la retroalimentación es muy muy buena. Estos fueron los videos de Corea del Sur. Díganos también cuál fue el que más les gustó. El que más interesante les pareció. Curioso. En este que comimos comida extrema también estuvo muy buena la cosa. Yo soy el Peluche Torres. Y recuerden que esto es La Garnacha. Y ahora sí, vámonos. Que tenemos que ir a comer taquitos a la Ciudad de México.